¿Qué alegría da decirte a ti las cosas que ha sentido el corazón? Y es que hoy descubrí que si soy feliz es porque están mis sueños junto a ti. ¿Qué alegría da decir mamá sintiendo en las palabras emoción? Puedo presumir de mi gran amor, tú eres lo más bello que jamás me sucedió. Mamá, hoy quiero decir que te amo. Me pienso robar. Mamá, te doy gracias por todos los consejos que me has dado en toda mi vida. Gracias por todo lo que me has dado. Bueno mamá, te quiero decir muchas gracias por traerme aquí a Everest. Te quiero agradecer por todas las cosas que me has dado este año. Gracias. Mamá, muchas gracias por este año, me lo ha pasado increíble. Ha sido el mejor año de mi vida, te quiero mucho. Mamá, gracias por esta oportunidad de venir a Everest Academy, que ha sido el mejor año de mi vida. Mamá, muchas gracias por siempre apoyarme, te quiero mucho. Mamá, te doy gracias por apoyarme en todo lo que necesito siempre. Mamá, te quiero mucho. Mamá, te quiero mucho. Hoy que es el día de las madres, te quiero decir felicidades. Espero que te la puedes muy bien. Sabes que estás en mis pensamientos desde acá. Te doy gracias por esta oportunidad que me has dado, ha sido los mejores años de mi vida. Mamá, te quiero mucho. Gracias por haberme mandado aquí y por todas las cosas que me has dado en toda mi vida. Mamá, muchas gracias por todo lo que me has dado. Muchas gracias por este año y muchas gracias por ayudarme a salir adelante cada vez y te quiero. Hola mamá, muchas felicitas por el día de las madres. Me gustaría estar ahorita contigo para felicitar, pero estoy aquí. Muchísimas gracias por mandarme aquí. Gracias por todo. Muchas felicidades. Hola mamá, muchas felicidades. Te quiero mucho. Mamá, primero que nada te quiero decir felicidades de las madres. Para mí eres una de las mejores mamás. Eres la mejor mamá del mundo. Siempre me has apoyado y ayudado. También te quiero dar las gracias por este año que me has dado, que ha sido el mejor de mi vida. Y te quiero mucho y felicidades de las madres. Mamá, gracias por la oportunidad de este año. Te quiero mucho. Ten un feliz día de las madres. Nos vemos en un mes. Mamá, primero que nada muchas felicidades por el día de las madres, mamá. Gracias por darme esta oportunidad de haber venido a Everest. Gracias por estar siempre a mi lado. Te quiero, mamá. Nos vemos en tres semanas. Mamá, muchas felicidades. Te doy gracias por este año que me diste. Lo he aprovechado mucho. Feliz día de las madres que acabas muy bien. Te quiero mucho. Felicidades, mamá. Te quiero dar las gracias por todas las oportunidades que me has dado, por los momentos que me has apoyado. Y también, gracias por este año que me has dado. Te quiero mucho. Mamá, muchas gracias por todo lo que me has dado. Que siempre me has apoyado. Te quiero mucho. Muchas gracias, mamá, por todos los consejos que me has dado. Feliz día de las madres. Mamá, felicidad. Gracias por esta oportunidad. Y gracias por apoyarme en todos los momentos. Gracias por haberme mandado aquí, por todo lo que me has apoyado. Te quiero mucho. Mamá, gracias por este año, esta oportunidad. Feliz día de las madres. Aunque he hecho cosas muy lógicas. Me has apoyado todo el año. Y gracias. Mamá, gracias por haberme acompañado y haberme ayudado en toda mi vida. Felicidades. Te quiero mucho. Muchas felicidades, mamá. Y te quiero decir que te amo. Y muchas gracias por los beneficios que me has dado en mi vida. Hola, mamá. Yo nada más te quería felicitar por el día de las madres. Te quiero decir que te quiero mucho. Te doy gracias por estar conmigo. Mamá, gracias por todo lo que me has dado. Gracias por todo tu apoyo. Te quiero mucho. Mamá, te quería decir muchas felicidades por el día de las madres. También que te quiero mucho y gracias por este año, por todo lo que me diste. Y por si necesitas algo, que voy a estar. Gracias. Mamá, feliz día de las madres. Te quiero mucho y gracias por darme esta oportunidad de estar en Everest. Vales mil. Mamá, te quiero mucho porque me das todo lo que quiero. Aunque esas veces que me regañas, sé por qué me quieres. Te quiero mucho. Gracias por todos tus esfuerzos. Mamá, feliz por este día. Te quiero mucho y espero que te la pases bien. Hola, mamá. Te quiero decir que muchas gracias por llevarme a Everest. Y gracias por darme este regalo. Papá, feliz día de las madres. Hoy quiero decir que te amo. Felicidad de Toad! Papá, tus años ser tierno ladrón de ti. ¡Gracias!